Es que vengo de día sin dormir, es el trabajo autogestivo y acá nuestra amiga debe saberlo Nacida en Aurense, afincada en Barcelona, pero una verdadera ciudadana del mundo Así se define con, bueno, varios estilos sobre los hombros, sobre sus cuerpos Rock, funk, pasando por otras rarezas, pasando por, bueno, unos cuantos estilos Mon Feijó, compositora, cantante, gracias por venirte al Bar Mariachi No hombre, muchas gracias a vosotros por invitarme y por, bueno, me lo estoy pasando súper bien Estoy disfrutando mogollón, la verdad es que me está pareciendo súper interesante El libro que han traído las chicas me parece magnífico Bueno, ya sabes, sola me gusto y lo pueden comprar ahí en Amazon por ahora Pero va a haber novedades sobre la mesa seguramente pronto Porque, bueno, se va moviendo muchísimo, la verdad que se ha movido muchísimo lo de las chicas Así que nos alegramos mucho que te haya gustado Sí, es súper interesante Bueno, y estás, bueno, produciendo cosas, generando música, arte ¿Cómo viene esta gestión desde Urense? Ahora en Barcelona ¿Con quién estás compartiendo esto? Bueno, yo llevo muchos años ya viviendo en Barcelona Yo me vine a vivir a Barcelona con cinco años, a punto de cumplir los seis O sea que prácticamente llevo aquí toda la vida Y, bueno, en principio empecé a hacer así música un poco por mi cuenta Básicamente con instrumentos MIDI, lo que fue mi primer disco Luego ya en los otros dos he contado con diferentes músicos Por ejemplo, en el segundo disco, que es No quiero ser reina Tuve a Aaron López, a Jordi Portet y a Kim Y en este último disco ha sido producido por un productor Que ha directamente grabado todos los instrumentos Excepto algunas cosas puntuales que no llegas con Y la verdad es que muy bien O sea, no hay nada como trabajar con gente que sabe hacer las cosas mejor que tú ¿Sabes? Porque una ya, cuando tiene que hacerlo todo Es muy agotador y llega un punto que tampoco se puede, ¿sabes? Con todo Sí, 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 sí Bastante complicado y la idea de Bueno, de la gran cantidad de cosas que muchas veces Acaparamos las mujeres y después sabemos que no es bueno Para ningún tipo de salud, ni mental, ni física En absoluto Bueno, ¿y qué te está trayendo por estos días? ¿Estás mostrando, estás exhibiendo tu música, compartiéndola? Sí ¿Hay posibilidades de verte pronto en estos días? Sí, el día 11 hice la presentación del disco en Hospitalet La verdad es que fue muy bien, fue un concierto con banda Que yo normalmente toco sola en formato acústico Y ahora este mes tengo unos cuantos conciertos Bueno, mañana tenemos el micro abierto de Lennons Que lo organizo yo, el día 17 tenemos un concierto En la casa de Huelva en Hospitalet Presentando el disco de la Nid de Trovadores Y luego el día 25 creo que eso Es que bueno, tendría que pasar con los apuntes Toco en el Lennons también con Patricia Hacemos un concierto binómico Que es un formato de concierto que bueno, he diseñado yo Me lo he inventado yo, que es muy divertido El 1 de junio también estaré tocando con Alex de la Ruez En el Lennons Y el 14, el 15 de junio, perdón Estaré en el Festival Carchofa Rock En Sunway Buena agenda, perdón, agenda completísima Sí Monfijón en la casa de Peces y Culebras Lo tenemos ahí ¿Cómo viene este nombre? No quiero ser reinas a de Peces y Culebras Va más o menos por la misma búsqueda ¿Cómo llegaste hasta ahí? A ver, de Peces y Culebras Es una canción que está en el disco Que habla de una relación imposible Por así decirlo Entonces claro, una relación entre un pez y una culebra Es bastante imposible Sí, es una relación muy difícil Por no decir inviable Como a veces va el amor también Ahí estamos, ahí estamos El amor a veces es muy imposible también ¿Y qué hacemos? ¿Hacemos canciones? Sí, hacemos canciones Y nos cortamos las venas a veces Otras veces nos las dejamos largas Buenísimo ¿Quieres tocar algo? Trajimos Tenemos la mítica del bar mariachi Y la tira que estaba por ahí como quiera Mira, me había creído Luka N Pero casi que prefiero tocar con la guitarra Que más ilusiona además Monfijó Para todos nosotros Acá, nosotres En el bar mariachi Aquí nomás De la aslacita del tripi Contándonos Este tema Que se llama Mi novio es un gigoló Mi novio es un gigoló ¿Se escuchó? Sácame Ese Sácame Ok, este está abierto ¡Papá! 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 Sabe cómo pienso Incluso lo que siento El bien Más De en amar Sus dedos son expertos Encuentran en mi cuerpo El mejor sitio Donde estar me hace sentir especial, aunque no lo sea, aunque no lo sea, sus ojos, sus sonrisas son como la brisa fresca de un amanecer, sus labios son tan suaves, sus manos tan capaces de convertirlo todo en paz, me hace sentir especial, aunque no lo sea, aunque no lo sea, mi novio es un gigolón, me gusta como besa, me gusta como me hace el amor, mi novio es un huracán, me arrastra, me despeina, me eleva con su respiración, él sabe hacer, que en este mundo todo me ve igual, que nada importe más que estar, en su rincón de no pensar, él sabe ver, en la profundidad de mi mirar, como hacerme ser especial, como hacerme vibrar, es cierto que no es fácil, soy una mujer frágil, es duro el pensar, que quizá ahora mismo esté haciendo lo mismo, con la peluquera o la del bar, me hace sentir algo mal, aunque yo no quiera, aunque yo no quiera, porque yo elijo mi camino, me rompo, me compongo y decido continuar, nadando entre sus brazos, sin cadenas y sin lazos, que me impidan volar, me hace sentir especial, aunque no lo sea, aunque no lo sea, mi novio es un gigolón, me gusta como besa, me gusta como me hace el amor, mi novio es un huracán, me arrastra, me despeina, me eleva con su respiración, él sabe hacer, que en este mundo todo me ve igual, que nada importe más que estar, en su rincón de no pensar, él sabe ver, en la profundidad de mi mirar, como hacerme ser especial, como hacerme vibrar, mi novio es un gigolón, mi novio es un gigolón, mi novio es un gigolón, muy fuerte el aplauso, muy fejo en la casa, recuperamos micros, este papá aquí, que nos queda un hito de tiempo, que grande, gracias, gracias. Hacés acordar, le quiero mandar un abrazo, le voy a decir, fuerte abrazo para Brasil, para Mónica Fejó, una grande artista, una grande amiga aquí, compositora brasileña, digo, Monfejo, me hiciste acordar a la Mónica, a ver si las pongo en contacto, Mónica Fejó, y yo, Monfejo, sí, buenísima, del nordeste, la ciudad de Recife, fuerte abrazo Recife, Pernambuco, Brasil. Qué bueno, bueno, y entonces, bueno, estás girando con este disco, con muchas expectativas, con ganas de seguir, bueno, compartiendo la música, sumar invitades. Sí, sí, claro, a ver, lo suyo es eso, es intentar llegar a la mayor cantidad de gente posible, que la gente escuche la música, que se siente identificada con ella, las letras son muy del día a día, son muy de mi vida, entonces, como todos somos humanos, todos tenemos las mismas inquietudes, los mismos problemas, los mismos desvaríos, ¿sabes? Entonces, la gente normalmente se siente identificada con los textos, y eso pues es muy bonito, ¿no? Cuando de repente tocas un tema y ves que alguien se emociona, pues eso no tiene precio. ¿Es difícil girar siendo, digamos, independiente? Mucho, muy difícil, sí. Está complicado los espacios, bueno, se habla de que hay algunos cambios en las leyes aquí en la ciudad, pero bueno, me imagino que eso va a ser largo. Sobre todo lo que es muy difícil es acceder a la prensa o a los medios de comunicación, eso es muy, muy difícil, porque normalmente o estás respaldado por una discográfica que son las que al fin y al cabo gestionan con las emisoras de radio y tal, o lo tienes muy complicado para llegar hasta allí. Por eso, Mon, perdón, sí, por eso insistimos. Queremos, entre otras cosas, que nuestro proyecto Radio Mariachi sirva como disparador para que cada uno conecte, busque un sitio y sea su propio divulgador y que conecte, sí, el cooperativismo, el ayudarnos entre todos, y no esperar que venga algún mecena que pocos quedan a decirnos, ah, mira, me gusta. No, no, es que afortunadamente tenemos la suerte de que haya espacios como este, incluso otro tipo de radios locales, por ejemplo, que son los que realmente dan cabida a proyectos como el mío, proyectos que no tienen eso, que no tienen mecenas, como bien dices, y que son los que realmente te apoyan y están ahí siempre que te hace falta. Entonces, agradezco mucho a programas como el vuestro, por ejemplo, porque es una maravilla, ¿sabes? Gracias, un aplauso muy grande para Monfeijóo. Gracias. Y a buscarte por Facebook, por donde te encontramos en página. Pues, lo ideal es que entren en mi página web, que es Monfeijóo, con dos O's, monfeijóo.com, y ahí encontrarán los enlaces a todas las redes sociales. Vale, y lo tenemos ahí en el Radio Mariachi, donde estamos permitiendo en este momento. Sí, señor. Cerramos, cerramos con la agenda. Bueno, para irnos. ¿No podés acompañar con la musiquita, con unos acordes? Ahí va. Para irnos con Cortina, con Monfeijóo. Sí, Baltazar. Y bueno, un programa más de Radio Mariachi. Nos encontramos la semana que viene. Ya vamos decidiendo. Sí, vamos con la agenda. Sí, jueves que viene, confirmadísimo.